Que invente un billete de 30 soles y ponga la cara de la Santa Alejandra Y yo te hago una pregunta, y yo te hago una pregunta Pero tú cuando ganaste fuiste capitano o director técnico, porque Pero yo digo una cosa, sacando 2000 puntos y sacas 100 puntitos, te dolió Alejandra Ni te molestaste, ni fuiste a quejarte, porque aceptaste que hiciste trampa y te quitaron 100 puntitos Y esta fue lo que se puso para quitarnos y estas 100 puntos Persona sincera y jamás miento, yo digo las cosas como son Y sí, sí soplé, sí soplé, sí, sí, sí soplé Sí soplé, ¿qué quieres? Que te diga que no para quedar como mentirosa No, sí soplé, y se lo dije a Heiner, y espero que también sea igual cuando sea con los guerreros Porque los guerreros también soplan, ojo, y espérate A pedido de Rafael Cardoso, 500 puntos menos para los combatientes Pero es 5000, es 5000 Y quiero recordar que cuando yo hice No, un ratito, un ratito Eso quiere decir en cuánto está el puntaje ahora En cuánto estaría el puntaje ahora con esos 500 puntos No, 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 no Perdón, disculpe, ¿cuánto, misterio? No, era 1000, es un 1000 A 2850 4.000 a 2.550 Esto que acaba de hacer Pancho, perdón, que acaba de hacer esto Rafael Cardoso Que sirva Para la decisión que vamos a tomar más adelante Yo quiero decir una cosa, espero, espero que producción cumpla su palabra y ya no alargue más días de dejar de hacer los guerreros Aproximadamente a las 8 de la noche eso ocurrirá Estoy adelantándome porque ya han habido varios días que se están haciendo los locos Ya queremos, ya queremos que pase lo que tenga que pasar Ya dijeron, no tiene que suceder eso porque hoy día sí o sí No, 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 no Hasta antes de las 8 de la noche se cierra el puntaje Cuando yo hice la triunfa de Lalita, cuando yo hice la triunfa de Lalita Ustedes me estaban suspendiendo A ver Ahora hicieron triunfa en dos A ver, a ver, a ver, chicos Silencio todo, silencio todo, quiero que todos me escuchen, por favor Están riendo Lo que está sucediendo en este momento Y es claro Es que Rafael quiere que nos quiten los puntajes No, no, no Para que se cumpla de alguna manera lo que él dijo Yo quiero un equipo honesto Quiero fair play Quiero fair play Honestidad Jugar limpio Nosotros me íbamos a ganar y no podemos darle el gusto O sea, le está diciendo que si él no es capitán no vamos a ganar Y lo venimos haciendo sin ser el capitán Entonces lo que él quiere justamente es perjudicarnos No, nosotros sabemos No hay que permitir eso Nos quitaron 500 Ganemos de nuevo Pero tú crees, o sea, que es una estrategia lo que él está haciendo O sea, tú crees que él podría ser tan manipulador, calculador Para hacer una cosa así Él solamente está haciendo algo que ustedes no son ¿Sabes lo que molesta? Qué buena, qué buena Lo único que molesta, de verdad, es que producción le da un poder a una persona Que de verdad hace un 0,1% de aporte en el equipo Para que él proponga cuánto puntaje nos quiten O sea, que sea una persona que se rompe el lomo con nosotros Pero no es Rafael Cardoso fue el que llegó a ustedes a cargar una copa Pero vamos a vivir del pasado Y esa es la verdad, que no la puedes tapar como uno Pero vamos a vivir del pasado Oye, yo voy a vivir de sueño contigo Si miramos hacia atrás tenemos competidores, capitanes, conductores, conductoras que recordar Vivamos el presente Pero no han levantado la copa Pero Pancho, bien pasado, presente y futuro, tú tienes una copa acá, ¿qué hago? Bueno, estamos a punto de levantar una, es que continuamos así Pero si nos juegan en contra, obviamente no vamos a levantar, pero nada No, perdona Tenemos que continuar compitiendo Y es que lo que estamos haciendo es que estamos ganando prácticamente todos los juegos Rafael nos juega en contra Nos quieren quitar primero 100 Ahora nos suman 500 puntos Escúchame ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Chicos, continuar No nos queda otra Caballero, ¿qué vamos a hacer? Eso, hacemos una cosa Yo vuelvo a hacer trampas, como ellos hacen Y los crucifican Y voy sumando puntos Y lo crucifican No, y hago igual a ellos Porque el crucificado está haciendo el honesto acá Lo destruyen Los tramposos salen limpios acá Ustedes son los San Pancho y No se trata de eso Y la Santa Oye, acá podemos discutir lo que sea Pero mira, al nivel que llegan las discusiones Antiguamente, recordando como dijo Johanna Se podía discutir de una forma mejor con los conductores Y se hacía el doble de rating Y a nadie le importa eso El presente es otro El presente es otro ¿Qué tiene que ver el rating? Acá estamos hablando de que han competido una falta ¿Y qué tiene que ver las copas entonces? ¿Y qué tiene que ver las copas entonces? ¡Ah! ¿Tiene todo que ver? ¡Ah! ¡Tiene todo que ver! Pero tú no has levantado ninguna copa Como estábamos acá La realidad es que hoy Hoy estamos 2.000 puntos arriba Esa es la verdad Escucha, nosotros simplemente repitimos lo que está sucediendo ahorita Vamos como 4.000 y pico a 2.000 Esa es la realidad Estamos ganando ¿Por qué? Porque todo el equipo compagnie se está esforzando ¿Por qué? Porque todos nos llevamos bien Yo te explico por qué Y en general hay que todo nuevamente empiece la desunión Y no van a conseguir eso Yo te explico por qué vale el pasado ¿Cuántas veces fuiste capitán acá? Inúmeras veces Y sigue siendo copas, hijo No sé, es que nunca me ha interesado Sigue siendo copas Para ver cómo importa Tienen que inventar, por favor A pedir al presidente de la República A ver, yo te hago una pregunta Que invente un billete de 30 soles Y ponga la cara de la Santa Alejandra Y yo te hago una pregunta Y yo te hago una pregunta Pero tú cuando ganaste Fuiste capitán o director técnico Porque el capitán la suda adentro Eso Un billete de 30 soles De 30 soles De peso chileno Con la cara de San Pancho allá Ah bueno, mejor Hagamos real Hagamos un real La verdad es una Yo lo voy a hacer recordar Solamente levantar una copa Con Rafael como capitán Yo les voy a recordar Que seguimos ganando No sé cuánto Como 20 mil a dos Y nos siguen cambiando Y bajando cada vez que se puede Si no vamos compitiendo Alejandra Y el recupera esos 500 puntos Porque hoy la decisión es importante Y ya, protex No, ya puede Totalmente ¿En qué momento hablo? No escucho nada Vamos ahí, Alejandra está hablando encima tuyo Vamos Protección que se utiliza en la pierna Rodillera Mister, pero nos han quitado 15 segundos Claro, bueno Nos han quitado 500 puntos Ok, lo que tiramos para sumar 100, 150 Estado Bien, vamos Increíble, increíble A ver Concéntrate ¿Qué te pones en los pies? Zapatos Parecido, más alto Tacos Muy bien Respirar profundo acá De verdad Ok Esto es Ok Ya, para congelar agua La congeladora Ya Ya me ibas a decir La refrigeradora Cuando se congele el agua Se forma un Un cubo de hielo Ya, ok Donde el envase Ah, ya Cubeta de hielo No No Hielera Sí Hielera Cubeta de hielo Va, va Vamos Vamos, niño viejo Apúrate Ya, ¿con qué te echas aire ahí en Dubái? Ventilador No Es manual Ya, eso es Corta y se me pasó Lo que usaba tu abuela Ya, pues Se me ha pasado Eso pues Abanico Abanico Muy bien Le vuelvo a hacer la chapa Que se ha subido Ahí te lo Vamos, vamos Al toque, al toque Ok Eh, donde buscan las palabras En Google En el diccionario Ya, el idioma Que estamos hablando El idioma El español Ya, está bien, está bien Se dice lo todo No, no, no Diccionario español La regla que ve es español Ya, ya Ahí se nos queda aquí No, no, no Vamos Tres, dos, uno Muy bien Muy bien Siempre De comienzo al final Vamos No había corrido el tiempo Aparte se queja Porque le Segundo Johanna tiene que corregir Por favor No, pero si ya dije La palabra No se puede meter Del otro equipo No, no, no Ya, ya Ya ha pasado Se queja por 15 segundos Y nosotros nos han quitado 500 puntos Por favor Andá a llorar al Campito Ya A ver Dale, dale Dale, Meli Escúchame Cuando hacemos fuerzas opuestas Tenemos en las esquinas Que recoger una Bandera Eso Baterina Baterina Muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Oh, qué hermoso Esto es un instrumento musical Musical Del altiplano Que se sopla Que tiene varios hoyitos Ay, ese es Ay, dime Mira, cuando te quemas En la mano te sale una Ampolla Ya, así Agrégale Ampolla No La letra de un superhéroe De negro De negro Batman Usaba antifaz Y tenía una espada Y hacía la última letra El zorro Y ya, así comienza Ampolla Bien, dale Muy bien Qué velocidad Vamos Qué manera de descubrirlo Bien, vamos, vamos Ya, cuando tú Te quieres tomar Para salir Y poner en tu Instagram La tomas con una Una foto, un selfie Cámara, celular Cámara, cámara Muy bien, cámara, cámara Vamos, vamos Ay, vamos Vamos, Siri Ok, tienes acá Tu celular Tú cargas la Batería Correcto Batería Muy bien Vamos Cuida Batería 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 Gracias por ver el video.